Colección Otoño-Invierno, temporada 2013. Empezamos a conocer los anticipos. Todas las tendencias de Otoño-Invierno se presentan en este mini desfile preparado en exclusiva para simplemente corrientes para ver y disfrutar. En imágenes Lorena Ledesma, luciendo un conjunto de calza, una prenda muy práctica que llegó para quedarse, en textura de algodón y modal Animal Print, que se combina con una básica de mangas largas en tonalidad rojo Malbec. Lleva como abrigo un cardigan de la anilla color gris nácar. La propuesta incluye ahora este chaleco de eco cuero con forro de corderito que se repite en la amplitud del cuello. El conjunto se armó con la pollera de jean recta y la remera básica de mangas largas en tonalidad verde menta. El pantalón de jean es un clásico que nunca pierde vigencia. Se reinventa todas las temporadas en diseños versátiles que se adaptan a la silueta femenina. El conjunto se armó con la remera en composé de camel y bordó y el chaleco de la anilla negro con volados al tono. En la pasada final le mostramos una campera tipo parca en la gama del verde militar muy abrigada con capucha con guarda de piel desmontable. Lleva debajo un dúo de calza de algodón labrada con detalle en la botamanga y remera con estampa. La colección otoño-invierno irrumpe con una impronta muy particular y es para ver y disfrutar. Hasta la próxima semana.